¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquiño. Hoy día vamos a preparar un delicioso tronco navideño o pionono navideño. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Lo único que les pido es que sigan el paso a paso del video y van a ver que el día que ustedes lo hagan les va a salir pero muy muy bien. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a la campanita, de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Bueno amigos, y para empezar pues con la preparación de este delicioso tronco navideño o pionono navideño, vamos a ir mostrando los ingredientes. Yo ya he ido avanzando. Miren, acá tengo el pollo, ¿sí? La pechuga de pollo ya está zancochada y la he pasado por el procesador. Si no tienen un procesador, pueden desmechar, hacer el pollo, ir deshilachándolo, ¿no? Como ustedes crean conveniente. Entonces vamos a ir, vamos a poner acá el pollo. Todos los ingredientes ya los he avanzado. Miren, las papas las he cortado bien chiquitas. Las voy a agarrar, mis manos siempre están limpias. Las papas, miren, las he cortado chiquito y está también ya zancochada. Se zancochan las papas ya cortadas de esta manera. No zancochemos las papas enteras y luego las cortamos porque luego no van a tener esa forma. Entonces vamos a echar acá, ¿no? Las papas, lo mismo, acá tengo un poquito de zanahoria. También están zancochadas y cortadas pequeñitas, ¿no? Vamos a echar todos los ingredientes, aprovechar al máximo. Y vamos a tratar de ir avanzando, pues, con ustedes rapidito. Entonces, acá tengo las albergitas. Ahí le ponemos las albergitas. Acá tengo un poquito de ají amarillo que lo he cortado, le he quitado las pepas, lo he cortado en cuadritos para que no pique nada. Lo he puesto a hervir, a cocer, ¿no? Con una cucharada de azúcar. Una vez que hierve, lo sacamos, lo enjuagamos, lo cortamos chiquito y nos va a servir para darle color a la preparación, pero no va a picar. Está nuestro ají amarillo, ¿no? Ahora vamos a ponerle un poco de mayonesa. Pueden prepararla en casa o pueden comprar la mayonesa. Ya hecha. Ahí estamos, la mayonesa. Le vamos a echar una cucharadita de mostaza. Ahí está la cucharadita de mostaza. Y, finalmente, vamos a ponerle, acá tenemos nuez moscada, solamente un poquito de nuez moscada. Ahí estamos con la nuez moscada. Y le agregamos un poquito de sal. La sal con cuidadito, ya saben, depende de cada persona, ¿no? A veces la mayonesa ya viene con un poquito de sal. Y vamos a empezar a mezclar. Miren, amigos, así nos debe quedar nuestro relleno. Bueno, amigos, ahora sí vamos a empezar con el procedimiento de hacer en sí nuestro tronco navideño. Les quería mostrar. Acá tengo bolsas plásticas. Miren, es como estas. Son bolsas, pues, de cocina. Ven, ahí están viendo. Yo he unido, en este caso, he unido nueve bolsas, ¿sí? Y acá las tengo y las he puesto sobre mi área de trabajo. Entonces, lo que vamos a usar son el pan de molde. Quiero que vean, acá tengo, pues, el pan de molde. Quiero poner e ir chequeando acá que se vaya viendo. Entonces, un poquito más acá para poder explicarles exacto. Entonces, ahí vamos a poner y vamos a poner de esta manera, montando un poquito el primero. Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro. Vamos a poner cuatro, siempre montando un poquito y dejando un poco de bolsa de este lado. Bolsa de todas las partes que nos va a, que va a estar fuera del área de los panes. Entonces, ponemos cuatro y vamos a ir poniendo hacia este lado siete. Bueno, amigos, una vez que ya tenemos acomodados cuatro y siete, o sea, veintiocho láminas. Claro, si ustedes desean, luego lo pueden hacer más grande. Lo primero que vamos a hacer con nuestras manos, siempre limpias, es ir presionándolo. Una vez que ya tenemos aplastaditos todo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es usar el rodillo, aquí lo voy a poner un ratito, y vamos a usar un trapito de cocina, ¿sí? Vamos a usar un trapito de cocina, este trapito pues está bien limpio, está lavado y está humedecido, ¿sí? He tenido la precaución de meterlo a un recipiente con agua hervida fría. Ahora, recuerden que esto lo vamos a consumir, entonces no pongamos agua cruda. Entonces, vamos a poner el mantelito, lo vamos a poner acá, encima. Recuerden, está húmedo. Y con el rodillo vamos a empezar a pasar. Esto lo que va a hacer es que me va a humedecer un poquito el pan. Y esto va a hacer que el pan, al momento de ir enrollándolo, me sea más flexible y no se me cuartee. Una vez que ya tenemos toda la base humedecida, vamos a empezar a trabajar con el jamón. Vamos a poner el jamón, ¿sí? Bueno, acá me vinieron dos, ya está. Vamos a ir poniendo el jamón en todo. En toda la base. Ya pusimos toda la base de jamón. Pueden usar el jamón que deseen, pueden usar jamón inglés, pueden usar, incluso si desean, pueden usar jamonada. ¿No? Ahora lo que viene es que vamos a poner el queso. Acá tengo queso laminado, igual. El queso también pueden usar el queso que ustedes deseen. Bueno, a ver, si es la primera vez que están pasando, pues, por acá, por mi canal, les estaría pidiendo que se suscriban al canal. Es importante darle, pues, a la campanita de notificaciones para que YouTube les vaya alertando cada que yo suba un nuevo video. Ahora ya estamos en época casi navideña, entonces, les sugiero que vayan, pues, a visitar mis listas de reproducción, donde les doy muy buenas ideas para ir adornando nuestra mesa en esta Navidad. Y vayan a, como les digo, vayan a ver, tengo una gran variedad de recetas. Y no se olviden siempre suscribirse al canal. Les pediría también que comenten. ¿Sí? Hagan comentarios. Yo leo todos los comentarios. Reviso todos los comentarios. Contesto. Cualquier sugerencia. Yo estoy atento a ustedes. Este canal es para ustedes, para ayudarlos, para que sorprendan en casa. ¿No? Y siempre pensando, como les digo, en ustedes, que gracias a ustedes nuestro canal cada vez va creciendo. Yo me voy a quedar acá acomodando un poquito más este quesito. Y luego vamos a ver qué más le vamos a poner a nuestro riquísimo tronco navideño. O pionono navideño. Y en este momento, una vez que ya tenemos la base del jamón, del queso, vamos a empezar a poner nuestro relleno que lo preparamos inicialmente. Bueno amigos, miren, ahí ya he distribuido. Pero siempre es importante dejar esta área y esta de acá sin relleno para poder al final unirlo bien. Entonces, lo tenemos ahí y vamos a empezar a enrollar nuestro tronco navideño o nuestro pionono. Ojo, esta misma preparación la pueden usar para cualquier reunión, para cualquier actividad que tengan, cuando tengan visita, etc. No solamente es para navidad, sino pueden hacerlo en la ocasión que ustedes deseen. Pueden ir alternando, poniendo algún ingrediente, quitando algunos, aprovechando los ingredientes que tienen cada uno de ustedes en sus países de origen, en sus regiones. Y ayudándonos de la bolsita, vamos a empezar a envolver. Entonces, vamos a empezar a envolver. Y lo importante es ir envolviendo e ir presionando. Vamos envolviendo y vamos presionando. Y vamos a ir retirando poquito a poquito nuestra bolsa, que esa es la que nos va a ir ayudando. Espero que puedan ver bien. Y ahí lo vamos a ir envolviendo un poquito. Y vamos a ir envolviendo. Y una vez que empezamos ya un poquito, ya se nos hace, pues, mucho más fácil. Acuérdense siempre ir presionando, de esta manera. ¿Ven? La primera partecita a veces se nos complica un poquito. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, ya lo vamos a agarrar y vamos a jalar un poquito. Vamos a ir presionando y avanzando. Sacando el plastiquito, avanzando, presionamos y avanzamos. Ahí estamos. Sí, ahí. Y vamos a ir avanzando. Es importante presionarlo para que al momento, ya cuando le quitemos la bolsa y todo, y lo empecemos a cortar, ya se vea, pues, bien el rollito acá. Y lo vamos a ir haciendo de esta manera, con una mano y con la otra. Vieron como al principio parece que se hace algo dificultoso, pero nada. Entonces, llegamos a esta parte donde es necesario no poner el relleno. Si ponemos el relleno, todo esto se va a ir saliendo por acá. Y vamos a ir, y se nos va a complicar un poquito. Sin embargo, acá, vamos a ver si les puedo mostrar, es hasta donde está llegando el relleno. Ojalá que me puedan estar viendo ahorita, ¿sí? Ya que, como les dije inicialmente, por el tamaño de este pionono, no estoy viendo, digamos, mi monitor, mi cámara. Pero, cuadré la cámara de tal manera, para poder verlos. Y así llegamos al final, no al final del video, al final de esta parte. Y tenemos ahí nuestro pionono. Vamos a aprovechar esta misma bolsita, ¿sí? Cuando llegamos ya acá al final, ¿sí? Vamos a aprovechar esta misma bolsita. Y con esta misma bolsita, ¿sí? La vamos a ir envolviendo toda. Siempre presionando. Entonces, lo vamos a envolver, y vamos a dejar un buen tiempo, unas dos horas, en la refrigeradora. Miren, amigos, así ha quedado nuestro tronco navideño. A las partes finales, las he envuelto, como envuelven, pues, los caramelos, y le he puesto, lo he atado. Acá, y del otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar el film que les dije, ¿sí? Simplemente, vamos a poner acá, y le vamos a ir dando vuelta, a lo largo, pues, de todo, el pionono. Siempre ajustándolo, para que nos vaya a ir quedando bien. Bueno, amigos, ¿están viendo qué fácil estamos preparando este delicioso tronco navideño o pionono navideño? Bueno, ahora ha llegado el momento de decirles qué ingredientes estamos utilizando. Bueno, estamos utilizando el pan de molde, jamón en láminas, queso en láminas, pechuga de pollo, zanahoria, albergitas, papas, mostaza, mayonesa, sal, pimienta y nuez moscada. Y finalmente, para la decoración, vamos a necesitar queso crema, perejil, un poquito de agua, que vamos a ir agregando de a poquitos, un poquito de sal, y al último vamos a necesitar láminas plásticas o film. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la preparación. Bueno, amigos, ahora vamos a empezar a hacer la mezcla para la decoración. Acá tengo queso crema. Vamos a poner todo el queso crema en un bowl. Más o menos son... Acá tengo 500 gramos, pero podríamos usar hasta 400 gramos. Vamos a poner acá. Y vamos a poner un poquito de perejil picado para que le dé color. Y lo vamos a mezclar bien. Miren, amigos, así ha quedado ya mezclado con el perejil. Ahora, yo inicialmente dije que se le podía echar un poquito de agua. Claro, si tu mezcla está un poquito más espesa porque el queso que usaste está más sólido, le puedes agregar poquita agua. Ya, la idea es que pueda tener esta consistencia y correr en el momento de decorar. Miren, amigos, acá ya tengo mi tronco navideño. Ya lo he sacado de la refrigeradora, ha estado tres horas. Para ir ahorrando tiempo, simplemente lo he desenvuelto con tranquilidad. En casa lo hacen con tranquilidad. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle los extremos. Sí, entonces, le voy a quitar el extremo. Buscan un cuchillo bien afilado o de lo contrario un cuchillo serrucho. Sí. Van a hacer esto, esta operación, de ambas partes. Una vez que hemos cortado de ambos lados, miren qué bonito está quedando. No puedo acercarlo porque no puedo cargar todo esto hacia la cámara. Entonces, vamos a ver en qué recipiente lo vamos a poner. Entonces, yo lo voy a poner y lo voy a acomodar en esta fuente. Como lo voy a cortar, yo tengo que ver qué medida tiene mi fuente desde esta parte hasta acá. Y en base a eso, incluso si no tengo una cinta métrica en el momento, lo pongo encima y más o menos me doy idea que es hasta acá más o menos. Entonces, agarro mi cuchillo y, a ver, vamos a dejarlo ahí. Quiero chequear que esté llegando, si se está mirando. Y aquí no lo voy a cortar derecho, sino lo voy a cortar en diagonal o sesgado. Vamos a cortarlo de esta manera. Entonces, ahí lo separamos. Esto sí les puedo mostrar. Miren qué bonito está quedando. Y vamos, de ahí vamos a empezar a formar el tronco, ¿no? Esta parte luego la vamos a poner así. Y vamos a ir juntándolo, presionando un poquito y dándole la forma. Esta parte de acá igual le voy a dar un corte sesgado para poner la otra parte de este lado. Entonces, aquí ya lo he puesto en mi plato. ¿Ven? Aquí está el tronco, esta otra partecita. No se preocupen por esta unión que se ve porque con lo que lo vamos a decorar ya se va a ir tapando. Acá le voy a hacer otro corte, más o menos calculando que me ocupe todo el plato. ¿No? Ahí le hago otro corte. Igual en diagonal. Sale bonito. Y este otro lo voy a poner acá. Más arribita. Y lo vamos a ir uniendo. Y lo vamos a tener así. Una vez que ya lo hemos acomodado ya bien en nuestro platito. ¿Sí? Vamos a agarrar acá el queso crema. Lo movemos bien para que se suavice un poquito. Y vamos a empezar a poner encima. Vamos a ir untando. Les decía que no había que preocuparnos por las uniones. Porque miren. Como las vamos tapando. ¿Sí? Igual en esta de acá. Y las vamos tapando. Esta parte es solamente cuestión de echarle a lo largo de todo el tronquito que acabamos de hacer. Y así amigos es como más o menos va quedando pues nuestra decoración. Vamos a echarle por toditos los lados. Siempre en esta parte. En las partes de corte no para que se vaya a lucir pues el relleno. ¿No? Incluso así no más podría quedar porque la textura queda la de un árbol. Pero si ustedes quieren cogen un tenedor. ¿No? Y con un tenedor le pueden ir haciendo esto. ¿Ven? Le hacen de esta manera. Y también va a quedar muy bien. ¿No? Ahí. Y así le hacemos en todo. Todo el. En todo el tronquito. ¿No? Ahora una idea que yo les quería hacer. Es con. Por ejemplo con un. Con la cáscara. O la piel del tomate. Cortar la piel. Finita. Hacer un rollito. Le pasan un palito de diente. Y luego ya con una tijera le cortan. Esto solamente para mostrarle. Lo tienen ahí. Ya con el palito. Imaginemos que ya hemos cortado el palito. Y esto lo podríamos pues poner en alguna parte del tronquito. ¿No? Simplemente una decoración. Luego con unas hojitas de perejil. ¿No? Para darle un poquito más de verdor al arbolito. Lo podríamos ir acomodando por alguna parte. ¿No? Y dándole así el toque final. Hasta aquí sería pues este delicioso tronco navideño. O pionono navideño. Y ya se los voy a mostrar en la presentación final de nuestro video. Bueno amigos. Aquí les presento nuestro riquísimo tronco navideño. O pionono navideño. Ya saben. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. De esta manera YouTube los va a alertar. Cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal. No lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además. Búsquenme por todas las redes sociales. Como Marquinhos Rojas. Nos vemos.